¿Cómo están? Bienvenidos. Miércoles, 18 horas, listos para trabajar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a pintar en tela. Hace mucho tiempo que no pintábamos en tela, así que hoy me dieron muchísimas ganas de pintar en tela. Ya he pintado en un video en YouTube una chaqueta. Hoy también voy a pintar una chaqueta, pero es porque la tengo a mano. Es una chaqueta pequeñita. Estaba ordenando mi ropero y la tengo desde mil años. No sé ni por qué me la compré tan chiquita, la verdad. Pero la vamos a pintar. Les voy a mostrar una forma muy sencilla de pintar estas chaquetas. Vamos a pintar un diseño aquí en uno de los costados. Les voy a mostrar una forma súper fácil y les voy a enseñar un truco. Como decimos vulgarmente, así el chanchullo, la maña, para poder pintar más fácil. Bueno, ahí está. Vamos a pintar una chaqueta. Ya se están uniendo. Estamos con Dayana Ramírez, Hola, Isabel González, desde México. Paula Durán, hola, profe. Hoy no tiene calor. Hoy estoy congelada. Está lloviendo. Así es La Paz. Así es la ciudad de La Paz. Un día hace... Bueno, tenemos en un día las cuatro estaciones del año siempre. Entonces, nunca se sabe en qué momento hace calor, hace frío. Ahorita está lloviendo, está súper nublado, está negro y está haciendo frío. Gladys Virtuol, perdón. Buenas tardes, señora. ¿Cómo estás, Gladys? Doris Quirumbay. Hola, profe. Buenas tardes. Bendiciones. Basilio Nieto. Buenas noches, profesora. Un saludo. Buenas noches, Basilio. Hasta España. Aquí también estamos en YouTube. Ya se están comenzando a unir. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy para las personas que recién se están uniendo? María Chantal. Hola, Gis. Desde el medio del océano. Te amo. Shanti, mi hermana hermosa. Está ahorita en pleno crucero. Se ha ido de crucero por su cumpleaños. Quiero aprovechar, Shanti, ya que estás viendo el vivo, de desearle toda, toda la felicidad del mundo. Mañana mi hermana está de cumpleaños. Y la verdad es que es un ejemplo de mujer. La amo con todo, con todo mi corazón. Cuando sea grande, quiero ser como ella. Realmente, Shanti, te admiro. Te amo. Y te... No, ¿qué te puedo decir? O sea, no tengo palabras para expresar cuánto amo a mi hermana y toda la felicidad del mundo que le deseo. Shanti, que pases un hermoso cumpleaños. Que vuelvas negra de tostadita ahí. Y que disfrutes mucho tu viaje. Te amo muchísimo. Hermana hermosa. Ahora sí, estamos acá con Mónica Laureiro. Hola, desde Argentina. Leida González. Saludos desde Mérida, Yucatán. Marta Celia. Saludos desde Ottawa, Canadá. ¡Wow! Un beso hasta Canadá. Estamos también con Isabel González, Virginia Merino. Saludos desde El Salvador. Yo quiero conocer tu país. Y yo quiero conocer el tuyo. Así que en una de esas hacemos un intercambio. Te vienes a mi casa y yo me voy a la tuya. Adriana Rodríguez. Es una santa. Mil bendiciones. Dayana Ramírez. Hola hermosa. No se entiende. Sale como si se... Ah, ya. Ahí está. Tal vez es porque estaba el cargador conectado. Ya lo desconecté. Ahí está. Estamos con Nora Liliana. Ah, ¿sos boliviana? ¿Sos boliviana? Sí, soy boliviana. Soy de La Paz, Bolivia. Y acá en La Paz, por lo menos, tenemos un clima tan variado que en un día tenemos las cuatro estaciones. Por eso a veces me ven súper acalorada de polerita. Y a la media hora está lloviendo como ahorita. Está negro, negro. Isabel González. Me encantan sus publicaciones. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, ¿qué les parece si, como siempre, en nuestros vivos, ahora nos vamos a ir a trabajar? Más adelante terminamos el trabajo y voy a responder todos los saludos, los comentarios, las sugerencias. Vámonos abajo. Voy a bajar este teléfono. Voy a bajar este teléfono así, lo más que se pueda. Y aquí también voy a bajar. Voy a tratar de bajar lo más que se pueda el teléfono para que puedan ver bien. Ahí está. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a pintar en tela. Para eso necesitamos una tablita que nos va a servir de apoyo. Puede ser un cartón grueso, puede ser una tablita, simplemente para que no se nos mueva la prenda que vamos a utilizar. Vamos a necesitar un diseño. Este diseño yo lo voy a dejar un segundito aquí, inquieto, para que le puedan sacar una foto a la pantalla si están en YouTube. Ahí le pueden sacar una foto a la pantalla. En Facebook no hay ningún problema porque después voy a publicar la foto, o sea, que no se hagan lío. Pero ahí está, se las he dejado quietitas para que puedan sacarle una foto a la pantalla. ¿Qué es lo primero que voy a hacer para ir adelantando el trabajo? Vamos a utilizar un producto que se llama cola permanente. La cola permanente se aplica con una brochita, pero como a mí me da pena arruinar mis brochas con este producto, es un producto bien pegajoso que es un poco difícil de que salga después. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí ya vamos a empezar con algunos trucos. Les voy a dar algunos tips, digamos, para que no dañemos nuestros pinceles. Vamos a poner un poquito de este producto. La cola permanente viene así, se llama cola permanente. El que ustedes consigan en su país, acá este es el que llega, es de la línea Acrylex. Acrylex, no estoy haciendo marca en ningún producto, pero este es el que hay aquí, el que puedo usar. Voy a utilizar una esponjita de estas de cocina y voy a comenzar a extender el producto. Lo voy a comenzar a frotar, así, en toda mi tablita. Este es un pegamento, es una cola reposicionable. ¿Por qué se llama así? Porque una vez que la ponemos, podemos pegar, despegar, pegar, despegar, pegar, despegar. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es ponerle un poco del producto a nuestra maderita y vamos a pegar nuestra prenda. Mientras esto se airea un poquito, voy a decirles que vamos a pintar. Vamos a pintar una chaqueta. Aquí tengo una chaquetita. Vamos a pintar la parte de atrás. Esta es una chaqueta de jean o de mezclilla, como se le conoce en diferentes países. Voy a pintar la parte de la espalda. Voy a pintar la parte de atrás. No necesito que esté al 100% planchada, porque ahorita que la pegue en la madera, esto se va a alisar completamente y no se va a notar absolutamente ninguna ruta. Entonces, esperamos esto. Voy a ventearlo así un poquito para que se seque un poco más rápido. ¿Ven? Y comienza a ponerse medio pegajoso, y cuando ya está medio pegajoso, ahí ya puedes poner tu prenda. Lo que voy a hacer es, voy a centrar bien la prenda, sobre todo la parte que quiero pintar. Esta es una chaquetita viejita, pero bueno, para efectos demostrativos nos sirve perfectamente. Ahí es donde tenemos que aplanar. Y ven, ven cómo se pega perfecta. Bueno, ya tenemos nuestra chaqueta. Voy a tratar de levantar esto un poquito más. Ahí. Para que se pueda ver un poco mejor. Ay, perdón, 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 mala idea. Acabo de mover el teléfono. Y creo que no se ve bien. Ahí está. Aquí se ve bien. Ahí está. Aquí es donde voy a pintar. ¿Se nota? Sí. Bueno, lo siguiente que necesitamos es nuestro diseño. Este diseño yo, para que sea más fácil ubicarme, lo voy a recortar. Los diseños los pueden sacar del internet. Pueden pintar lo que ustedes quieran. Yo voy a pintar estas flores, porque me encantan. Ustedes saben que me fascina pintar flores. Así que voy a pintar estas. Ahí. Ya. Ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a transferir nuestro diseño y lo vamos a hacer con un papel carbónico o papel calco. Voy a poner mi papel y voy a acomodar mi diseño. Ahí. Y lo siguiente es transferir el diseño. En este caso, como estamos trabajando sobre una superficie que es bastante porosa, no se va a notar muy, muy claro. Pueden utilizar diferentes tonos de papel carbónico. En las tiendas de manualidades consiguen este papel para transferir los diseños en color blanco, rojo, crema, amarillo, de diferentes colores. Entonces, yo voy a repasar unas dos, tres veces así las líneas para que se marque bien. Voy a cerciorarme de que esté transfiriéndose. Sí se está transfiriendo. Sobre todo el borde. Vamos a trabajar sobre todo el borde. Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros trabajamos sobre una superficie que es relativamente oscura, como un jean, y aquí les voy a dar un truco. Cuando tu superficie es oscura, siempre vas a tener que ponerle una base blanca a tu diseño. Cuando la superficie es más clara, digamos que fuera una chamarra o una tela que sea más clara, no necesitas ponerle una base blanca. No es necesario transferir todas las líneas, porque algunas las vamos a hacer directamente cuando estemos pintando. Aquí puedes utilizar el diseño que más te guste. El que yo les estoy dando es simplemente una idea, es una sugerencia. Vamos a pintar diferentes tipos de flores. Hoy estoy con ganas de pintar. No sé por qué. Me dieron ganas de pintar. Ya no tiene que ser perfecto. Ahí está. Más o más para que tengamos la idea. Aquí vamos a repasar. Siempre vayan viendo si está bien repasado o en algún lugar falta. Entonces, ese lugar lo van a repasar un poquito. Ahí estamos. Estoy viendo. Así. Ahora, si quieren, también pueden pintar a ojo. No hay ningún problema. Si se animan a hacerlo, genial. Pero si no, transferimos el diseño. Ahí está. Ya tenemos nuestro diseño transferido. No sé si se dan cuenta. No sé si se nota bien en la pantalla. Algunas cosas no las van a notar con mucha fuerza porque el color es oscuro, pero se nota, creo, claro, ¿no es cierto? Que he transferido la imagen. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es preparar nuestros pinceles. Voy a poner esto un segundito por aquí. Voy a poner esto por acá. Y vamos a preparar nuestros pinceles. Podemos trabajar con dos tipos de pinceles. Uno, dependiendo la tela, vamos a utilizar pinceles más suaves o pinceles más duros. En este caso, como estoy trabajando con jean, que es una tela bastante rugosa y es un poco más dura, voy a trabajar con pinceles de cerda dura, que son estos pinceles que tienen la cerda blanca y que es un poquito más dura, más gruesa. Cuando trabajamos en telas más suaves, como popelinas, gasas, sedas, vamos a trabajar con estos pinceles de cerda suave. Ahora también lo podríamos hacer, pero siempre es más fácil jalar la pintura cuando el pincel tiene la cerda más gruesa. En algunos lugares van a conseguir pinceles que ya vienen con esta forma, que es la forma lengua de gato. Es una forma ovalada, viene la punta así, curva, ovalada. Si ustedes nunca han pintado en tela, les recomiendo empezar con este tipo de pinceles que es muy fácil de manejar. Ahora, si no tuvieras este tipo de pinceles, podemos preparar nuestros propios pinceles. ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente tomamos un pincel de cerda dura de estos planos y lo vamos a cortar. Le vamos a dar la forma. Yo apoyo el dedo y con eso le doy la forma. Le voy dando la forma curva. Y lo voy a ir cortando. Voy a un lado, después doy la vuelta y me voy a dar la forma. Voy a hacerlo más chiquito. ¿Por qué lo hago más chiquito? Porque mientras más corta sea la cerda, es más fácil manipular el pincel y es más fácil jalar la pintura. Miren lo que he hecho. Le he dado una forma almendrada. Ahora lo voy a afinar un poco más. Me fijo que esté bien de todo lado. Así. Y voy a comenzar a, miren, si yo lo pongo de perfil, ustedes se van a dar cuenta de que está bien ancho. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a carcomer los pelos que van así, las cerdas que van en ese sentido. Y las vamos a, doy la vuelta y hago lo mismo con las de arriba. Entonces voy un poco afinando mi pincel para que esté un poquito más plano. Ahorita les voy a mostrar de perfil cómo se ve. Y no quiero que esté demasiado en punta, pero tampoco muy reboso. Así. Te voy a parar porque no puedo hacerlo así de sentada. Hay cosas que definitivamente de sentada no se pueden. Es más fácil de hacer. Y ahora para terminar de afinar, ustedes van a ver cómo lo estoy aplanando un poco el pincel. Se está viendo ahí cuando no estoy cortando. Para terminar de afinar nuestro pincel vamos a utilizar una lija. Podemos utilizar una lija o podemos utilizar una lima de uñas también, no hay ningún problema. Voy a botar esto acá. Y vamos a tomar una lija de grano grueso y simplemente vamos a comenzar a frotar nuestro pincel de esta manera. ¿Ven? Y lo mismo del otro lado. Y así lo voy a ir preparando. Hasta que esté más planito. ¿Ven? ¿Notan? ¿Notan la diferencia? Entonces, de esa manera vamos a ir preparando nuestros pinceles en caso de que no tengamos un pincel listo para comprar. ¿Ven? Entonces, ya tenemos un pincel que está bien duro. O sea, está bien dura la cerda. Lo hemos preparado como nosotros hemos querido. Y ya tenemos nuestro pincel listo para trabajar. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra prenda. Y hay dos cosas importantes. Siempre les recomiendo, cuando vamos a trabajar una chaqueta, si esta fuera para vender, por ejemplo, traten de poner hojas de papel a un lado y al otro para no manchar la prenda en caso de que se te caiga la pintura en algún lugar. Voy a trabajar con pinturas para tela. Aquí es, este punto sí es muy importante. ¿Con qué tipos de pinturas podemos trabajar sobre tela? Podemos trabajar con pinturas textiles o pinturas para tela, que son tinte para tejido, dice acá. Estas son una línea brasilera, que es bien conocida acá. Creo que la que más se utiliza, que es esta. Ahí está. Y estas son tintas para tela. O sea, es pintura para tela. Es la que más se comercializa acá, digamos, en Bolivia. Es la que más conocemos. Hay muchas marcas diferentes. ¿También se puede pintar con acrílico? Sí, efectivamente, se puede pintar con acrílico. Pero, ¿por qué te recomiendo, en medida de tus posibilidades, comprar este tipo de pinturas que son específicas para tela? Porque esta es una pintura más elástica. Si ustedes se notan cuando se queda la pintura aquí, digamos, en el bote. Miren, les voy a mostrar. Cuando se endurece un poquito de pintura acá, miren, cómo se estira. Es una pintura mucho más elástica. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando, miren, notan, es como liga, como elástico. Notan lo plástica que es. No pasa eso con una pintura acrílica. La pintura acrílica se te va a deshacer. En cambio, esta se queda, miren, súper plástica. No se deshace. Se queda como goma. Esa es una de las características de la pintura para tela. Al ser más plástica, te permite que la tela sea flexible, que pueda moverse, que pueda tener flexibilidad, que pueda lavarse. Y no se sale de la tela. Por eso son pinturas ideales. Por eso es que yo les recomiendo utilizar pintura para tela cuando realicemos este tipo de proyectos. Cuando tenemos una superficie oscura, como por ejemplo un azul, un guindum, un verde oscuro, un rojo muy intenso, y vayamos a pintar, por ejemplo, proyectos para Navidad, ahí sí les voy a recomendar que para cada diseño de los que hemos hecho, le vamos a poner primero base blanca. Vamos a trabajar con pintura blanca. Es una de las pinturas principales. Siempre tenemos que tener un blanco en nuestras pinturas. Siempre vamos a trabajar con una base blanca. En caso de que nuestra base sea oscura, primero le ponemos una base blanca. Ahora, otro detalle que a mí me encanta. Este es un, este es una, este es un, ¿cómo lo vamos a decir? Un, un, no sé cómo se dice en otros países. Aquí le decimos un chanchullo, un truco, un secreto. Pero, algo que yo prefiero hacer, porque me facilita muchísimo el trabajo. Se ve muy bien. Si tú quieres que tu chamarra se note así perfecta, vas a tener que ponerle una base a cada, a cada uno de los, de las hojas, de los pétalos, de las flores. Pero, si queremos trabajar de una forma un poquito más fácil, lo que voy a hacer es, voy a tomar un poquito. Siempre vamos a trabajar con una cuadrita de papel al lado. Voy a tomar un poquito de pintura. La voy a retirar del pincel. Y voy a comenzar a darle como un fondeado, así, medio blanco. A todo. ¿Por qué voy limpiando y voy haciendo esto de a poco? Porque quiero que se vea medio desgastado. No quiero que se vea blanco, una mancha blanca. Entonces, prefiero tomar la pintura blanca, retirarla un poquito, así. Y con el pincel un poco limpio, comenzamos a hacer esta operación. Aquí me ha faltado un poquito del pegamento, creo, en la madera. Y eso, ¿qué me va a permitir hacer? Por ejemplo, en esta parte donde va la rosa, le voy a poner un poco más. Es un poquito más intenso el color. Porque después vamos a volver a calcar ese lugar. Y se va a notar mucho más fácil. Otra forma es que pueden utilizar un blanco de fondo en todita, la chamarra. Pero a mí me gusta que se vea más que nada este lugar. Y se ve así como un blanco desgastado. Entonces, se vea muy bien. Ahora que ya tengo esto, simplemente voy a volver a calcar esta rosa, que es la que quiero que se resalte un poquito más. Voy a acomodar mi papel. Más o menos, acomodo más o menos donde estaba. No tiene que ser exacto, porque ahora sí la voy a marcar. Y la voy a volver a transferir. Y como ya tengo un fondo un poquito más blanco, es más fácil transferir la flor. Por eso no le he calcado al principio, porque la voy a notar más fácil. Siempre repasamos dos veces. Las líneas son una referencia, porque tú tienes que tener el dibujo siempre a un lado. Y ahora sí. Y ahora sí. Vamos a ver cómo es el otro. No estoy olvidando ninguna línea. Esto es acá. Ahí está. Ahí está. Bien, entonces, es mucho más fácil denotar el dibujo que hemos hecho cuando tenemos una base un poquito más clara. Ahora sí, vamos a comenzar a pintar. Voy a comenzar con esta rosa, que es un poquito más compleja. Entonces, la vamos a poner ahí. Y para eso voy a utilizar un color de base, que va a ser un rosado suavito. Voy a utilizar un guindo. Voy a poner mi papel acá para no manchar. Voy a utilizar un guindo. y vamos a utilizar blanco. Y vamos a utilizar blanco. Siempre trato de tener la pintura en la tapa. Y ahorita, con un pedacito de papel, vamos a tapar nuestras pinturas. Voy a trabajar con la pintura directamente de la tapa. Y acá tengo un pedacito de papel. Simplemente vamos a tapar nuestros envases para que no se seque la pintura mientras trabajamos. Es la manera más fácil. Lo siguiente que vamos a hacer es... Vamos a comenzar. Voy a comenzar por el centro. Voy a comenzar poniendo el rosado clarito de base. Y en este caso, yo no le estoy poniendo una base blanca, porque quiero que siempre tenga de fondo un poquito como que el celeste de la chamarra. Entonces, se ven muy bien tus prendas, porque siempre van a combinar. Si quieres colores súper plenos, sí tienes que poner blanco de base. ¿Cómo preparamos la tela? Lavarla antes de comenzar a pintar en tela, para sacar toda esa goma que tiene la tela. Entonces, siempre vas a lavar tus prendas antes de pintar en tela. Si vas a hacer una prenda para vender, por ejemplo, la vas a lavar primero, la vas a pintar y después ya la puedes planchar súper bien para vender. Pero nunca pinten sobre una prenda nueva, porque se puede despintar una vez que se salga esa gomita que tiene. Como les digo, siempre vamos a trabajar con una puerita al lado. Y vamos arrastrando la pintura. Por eso es importante que nuestro pincel sea gruesito, porque vamos a arrastrar la pintura. Vamos como barriendo la pintura. Simplemente lo que estoy haciendo es voy siguiendo los pétalos y le estoy poniendo como una base para que vaya secando un poquito. y ahorita vamos a raspear. No sé si se nota bien lo que estoy haciendo. Voy a recorrer un poquito más acá esto. Para que puedan ver aquí. Le estoy poniendo la base rosada. No le tengan miedo a la pintura. Si bien no les recomiendo que tengan mucha pintura acumulada. Quiero decir que le pongan pintura sobre pintura sobre pintura. Sí, póngale bastante pintura. Vamos a raspar. Estoy poniendo el rosado suavito de base a toda la flor y ahorita la vamos a raspear. Siempre trabajen con su diseño al lado y así van a saber exactamente dónde van los pétalos. Yo no sé si ustedes notan en la cámara, pero aquí sí yo noto las líneas negras. Ahora, vamos a comenzar poniendo una base oscura en el centro. Y después. y después vamos a comenzar a poner algunos lugares oscuros como por ejemplo esta parte de acá que es un fétalo doblado vamos a ponerlo por acá después les voy a sacar una foto a esto y lo voy a publicar en youtube para que tenga la muestra en la parte interna de los pétalos es donde vamos poniendo un poco de oscuro así ahora ya comenzamos a marcar como vamos a tomar la pintura una vez que queramos comenzar a marcar los pétalos vamos a tomar la pintura simplemente con un costado así con un costado y ese costado vamos a tratar de depositar la pintura en la parte del borde y así vamos a ir ya comenzando a marcar los pétalos en la parte del borde la pintura en la parte del borde la pintura en la parte del borde y así se puede hacer que la pintura en la parte del borde Vamos a comenzar a marcarlos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a marcarlos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a marcarlos. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a marcarlos. Vamos a comenzar a ir a pintar las otras flores. Esta es la más morosa porque tiene muchos pétalos. Y ahora ya nos vamos a ir a pintar el resto. Siempre vamos a tomar el blanco de base. Tapamos nuestra pintura. Tapamos las pinturas. Y de esa manera no se nos van a secar. Tapamos la rosada suavita. Y ya después, más adelante vamos a dar unos detalles con pintura blanca. O por ejemplo, como por ejemplo, así. Están llegando los cantando. La gente está feliz. Y ponemos unos detallitos blancos en algún lado, nada más para darle un poquito de luz. Ahora, en lo posible yo trato de evitar en muchos trabajos ponerle demasiada base blanca. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le ponemos base blanca a todos los trabajos que hacemos, yo sé que hay algunos profesores que lo hacen y respeto mucho la técnica, no hay ningún problema. Pero yo pienso que cuando le ponemos demasiado, o sea, base blanca y encima empezamos a pintar todo, vamos poniendo capa de pintura sobre capa de pintura. Y eso hace que después nuestra prenda se vea súper gruesa. O sea, que la pintura esté súper gruesa. Y no me gusta tanto cómo se ve porque se ve realmente muy, se ve más tosco. Porque se ve como una plasta. O sea, como si fuera un sticker que le has pegado encima y no se ve como si la tela estuviera pintada. Pero efectivamente, si la tela es muy oscura, hay que poner una base blanca. Pero si puedes evitarlo, digamos, en estas telas que no son tan oscuras, es genial. Porque así la pintura está directamente sobre la tela y vas a tener un mejor resultado. Por lo menos te va a durar un poco más. ¿Entienden? ¿No es cierto el punto? Ahora nos vamos a la otra flor y a las hojas. Ay, perdón, estoy moviendo todo el teléfono. Solamente enjuago un poco el pincel y lo seco muy, muy bien antes de cambiar. Cuando voy a cambiar de color y si tengo un solo pincel para utilizar, en ese caso nada más. Pero después es mejor que limpies el pincel y utilices el mismo pincel sin mojarlo. ¿Cómo se diluyen las pinturas si estuvieran muy espesas? Hay un producto que se llama Acuarela Silk, que es este. Este producto es ideal para diluir un poco la pintura en caso de que estuviera muy espesa. Pero nunca le aumenten agua a la pintura. Porque al añadirle agua, ustedes lo único que están haciendo es quitarle la adherencia que tiene la pintura. Y ahí sí puedes tener el problema de que se te vaya despintada. Gracias. 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 ¿Cómo raspo con el pincel la tela? ¿Cómo la voy rascando? Pueden sacar el diseño que ustedes quieran del internet. O también pueden realizar sus dibujos ustedes. A medida que la pintura seca siempre tiende a ponerse un poquito más transparente, por eso utilicen bastante pintura. Gracias. 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 lugares un poco más finos voy a tomar este pincel que es más chiquitito me va a ayudar con estos puntos que son un poquito más finitas y hasta la otra y ahora nos vamos a las hojas aquí tengo unas florcitas también que son un poco lilas y aquí tengo unas lavandas a ver vamos a ponerle aquí las florcitas ay perdón estoy moviendo toda la mesa ahí está vamos a poner una base blanca a ver dónde está mi flor no se nota mucho el dibujo ahí pero yo sí lo veo acá pues vamos a trabajar poniendo muy poquita pintura en la base acabo de manchar mi pintura y ponemos y ponemos cuando ustedes pintan en tela siempre es mejor ir aumentando color que tenerlo que suavizar no le tengan miedo al color pero siempre vayan aumentando a que tengan que quitar después y cuando se empieza a secar tu pintura blanca es mejor cerrar volver a quitar y trabajar con pintura fresca 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 Gracias. Van a disculpar que no estoy muy habladora, es que estoy concentrada pintando. En estas oportunidades es cuando algunas profesoras tienen a alguien que les habla, ¿no? No, pero yo no tengo a nadie que me esté charlando por atrás, así que solamente tengo, tengo yo y mis pensamientos ahorita que pintando. Les cuento que, bueno, mientras pintamos, estaba analizando que qué voy a hacer yo con mis cosas, bueno, no lo que voy a hacer yo, qué voy a hacer mis hijos cuando me muera y qué va a pasar con mis cosas. Así que hemos llegado a la conclusión de que ustedes van a ser mis herederas universales, todos ustedes. Cuando yo me muera, ya saben, van a venir y se van a llevar todo lo que hay en el taller. ¿Por qué mis hijos no quieren nada? Ahí está. Ven, vamos. Ahí está. Ahora vamos a irnos a algunos detalles. Vamos a poner algunos botones. Por aquí viene uno. Siempre trabajen con el diseño al lado. Entonces, de esa manera ustedes van a poder ver dónde hay algún detallito para que puedan trabajar. Y ahora lo que voy a hacer es un pincel más delgadito todavía. Bueno, pero eso vamos a hacer primero las hojas. Primero las hojas. Ahora sí, ya nos vamos a trabajar las hojas. ¿Han visto cómo estamos avanzando con nuestro trabajo? Ahora nos vamos a ir a las hojas. Si ustedes quieren que los dibujos resalten, así que salten, póngale base blanca. Pero a mí me gusta un poco más así. Sin tanto. Vamos a poner una base verde primero a toda la hoja. Aquí les vamos a poner primero una pequeña base a nuestras hojitas. Entonces, vamos a poner las hojas en el aire. Sí, sí. Así que vamos a poner las hojas. Ahora sí, vamos a poner un poco de blanco. El blanco ayuda a que resalten un poco los ojos. Ahora sí, vamos a poner un poco de blanco. Aquí, cuando pongo el blanco de este lado, hago las pinceladas siempre del borde hacia el centro, del borde hacia el centro, del borde hacia el centro. Y a este lado voy haciendo las pinceladas hacia el otro lado. Entonces, siempre le vamos dando el sentido a nuestras ojitas. Ahora sí, vamos a poner un poco de blanco. Ahora sí, vamos a poner un poco de blanco. Ya no he llegado a poner mucho el pegamento a la tabla, que no ha quedado muy bien. Ahora sí, vamos a poner un poco de blanco. Voy a ir con un pincel más finito. Miren, este es un pincel más chiquitito, más delgadito. Para las personas que no quieran ver los comentarios, en la parte inferior izquierda hay una flechita que aprieta la flechita y los comentarios van a desaparecer. Ahora voy a marcar dos líneas. Vamos a poner un poco de blanco. Vamos a poner un poco de blanco. Y vamos a comenzar a hacer unas lavandas. Para las lavandas, simplemente vamos a tomar un poco de la pintura guinda primero y vamos a comenzar a marcar nuestras lavanditas. Tomamos la pintura y simplemente vamos haciendo marquitas. Miren cómo voy haciendo, aprieto una, al medio una y a un lado una. ¿Ven? A un lado, al medio y a un lado. Entonces voy poniendo así. Y ya cuando vamos más abajo ya le podemos poner un par más. Y primero le estoy poniendo una base, una base en color violeta. Entonces estoy poniendo una base en color violeta. Bueno, a ver cómo se van armando las... Ahora vamos a tomar violeta y vamos a tomar un poco de blanco. Limpio el pincel. Repaso algunos. Voy a tomar un poquito de blanco. Bueno, a ver cómo se van marcando tan bellas que son las lavandas. Ahí está. Ahí está. Y ya está. Y notan como los puntitos blancos van marcándose. Ahora estamos haciendo un trabajo bastante más completo. Simplemente pon un liner, voy a descargar un poco la pintura aquí en mi papel. Vamos a hacerle las líneas a las hojas. Siempre descargamos la pintura cuando trabajamos con liner. Marcamos nervaduras. Y vamos a ir marcando las líneas. ¿Qué son los tallos? En esta flor. Vamos a ir marcando las líneas en la fase. Y esta es de las flores que tiene aquí puntitos. Simplemente los vamos a poner así. Como unas manchitas. Y estamos terminando. Siempre descarguen cuando trabajan con liner. Nunca le pongan agua a la pintura. Porque le quitan la adherencia que esta tiene. Y después es muy fácil que se... Bueno, no es muy fácil. Pero sí es más fácil que se vaya despintando. Pintando. Pintando. Gracias. Bueno, ahí creo que este teléfono no estoy. Saliendo. Miren qué bonito se va viendo. Ahora simplemente acá voy a retocar un poquito. Lo bueno de trabajar así es que tú puedes ir aumentando el color. Cuanto necesites. Y hacerlo de poco. Y se va a ver mucho mejor. Lo mismo con la rosa. Voy a aumentar un poco de color acá. Y se va a ver mucho mejor. Y se va a ver mucho mejor. Y se va a ver mucho mejor. Y ya ponemos un poco en la pasión. Y ya ponemos un poco acá en la pasión. Ya tenemos nuestro trabajo terminado. Y así de simple hemos terminado nuestra chamarra. Miren, hemos pintado toda una chaqueta. Ahora voy a levantar esto para levantarlo y que ustedes lo puedan ver. Pero miren qué bonito que queda. ¿Ven? ¿Notan? Ahí está. Ahora sí, voy a subir un poco los teléfonos. Hola, ¿cómo están? A ver, voy a... Ay, perdón, voy a subir esto así porque no puedo subirlo de otra manera. Y este lo voy a subir acá. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? A ver, espérenme, estoy subiendo teléfonos. ¿Cómo están todos? Hoy he estado muda porque he estado súper concentrada pintando. Espero que les haya gustado el proyecto. Miren, ahora sí lo voy a sacar. Esperen, me voy a levantar esto antes de... Para no manchar. Lo primero que voy a hacer es cerrar todas mis pinturas. Vamos a cerrar toditas las pinturas. Y el paso a paso cortito de este proyecto lo tienen en el canal. Solo que, claro, hemos hecho otro diseño diferente. Este está más trabajadito. Tiene más elementos. Pero... Miren qué precioso que se ve. Ahora sí. Esta madera, la madera que le hemos pegado aquí atrás, ¿ven? Se queda con el pegamento. Como es un pegamento reposicionable, que es lo que les he dicho, se queda pegajoso. Entonces, lo pueden volver a utilizar en una siguiente oportunidad. Quieren volver a pintar, simplemente déjenlo en algún lugar donde no le llegue mucho el polvo o tápenlo con una bolsita. Pero esto te sirve. Miren, está totalmente pegajoso. Te sirve para la próxima que quieras pintar sin ningún problema. Y aquí tenemos nuestra chaqueta. Miren. Ay, me encanta cómo se ve. Creo que me la voy a volver a poner. Miren qué bonita que se ve. Ahí está. ¿Ven el detalle? A ver, voy a pararme para tratar de jugar con la luz. Así. Para que vean cómo se ve. ¿Ven? Hemos hecho un dibujo un poquito más completo, más complejo. Pero me encanta cómo se ve. La verdad es que es súper desestresante pintar en tela. Como se han podido dar cuenta, hasta yo me he quedado muda. Me he quedado, ¿cómo se dice? En sí misma, en sí misma, en sí misma en mi trabajo. No sé si está bien dicho, pero bueno. A ver, vamos a saludar. Espero que este proyecto les haya gustado. Por la verdad es que a mí me fascina. Me encanta pintar en tela. Y no se olviden las recomendaciones. Puedes pintar con pinturas para tela y también puedes pintar con pinturas acrílicas. Pero la diferencia es que las pinturas acrílicas son un poquito más duras. Te van a dar un excelente resultado. No se van a salir. Vas a poder lavar tu prenda. Pero siempre te queda un poquito más dura la parte de la pintura. En cambio, cuando pintas con pinturas para tela, la pintura es más plástica. Es más elástica. Entonces, se puede mover. Se puede arrugar esto cuando seque. Una vez que esté seco, lo vamos a planchar. Lo vamos a planchar tanto por delante como por detrás con una plancha bien caliente. Eso va a ayudar a que fijemos nuestra pintura. Miren las lavanditas que bonitas que se ven. Eso ayuda a fijar la pintura y que no se salga. Este tipo de prendas las puedes meter en la máquina de lavarropa. La puedes lavar a mano. No hay ningún problema. No le va a pasar absolutamente nada. El desgaste de las pinturas que tú pintas a mano es el desgaste natural como de cualquier prenda que tú te compres y que se va desgastando con el tiempo, con el uso, con las lavadas. Si está mucho tiempo colgada al sol, por ejemplo, también puede un poquito despintarse en algunos lugares. Pero el desgaste natural de cualquier prenda. Bueno, espero que les haya gustado este proyecto. A mí me encanta pintar y me encanta pintar en tela. A ver, vamos a ver. Les voy a dejar aquí, miren, pueden verlo así. De todas maneras, en la miniatura de YouTube voy a sacar la foto. En Facebook también voy a sacar la foto y la voy a compartir ahora para que puedan ver y darse una idea. Bueno, ahí estamos. A ver, ¿con quiénes estamos por acá? Acá estamos con Charo Marcos. Nos dice, hola. Mónica Tapia, hola desde Chile. Nos dice, estaba viendo cómo hacías velas en molde de papel confort. Muy genial. Ay, muchísimas gracias. Las velas que hicimos en los rollos de papel higiénico. Ceci García, hola. Allí es bienvenida con este tutorial. Muchísimas gracias, Ceci. Me encanta todo lo que haces. Dios esté contigo siempre y le dé a esas manos todo el potencial para aprender contigo. Muchas gracias. Qué lindas palabras. Muchas gracias. Rosy Córdoba nos dice, hola, Gis. ¿Cómo sigue tu hijo en Ciudad de México? Se está cayendo el cielo. Está fuerte la lluvia. Mi hijo está muy bien. Muchas gracias por preguntar. Les cuento que ya está prácticamente rehabilitado. Ya va a poder realizar todas sus actividades de forma normal desde esta semana. Carmen Ramírez, bendiciones para ustedes de Venezuela. Gracias por tantas bonitas enseñanzas. Me encanta. Usted explica muy bien sus clases y proyectos. Muchas gracias. Gracias, Hortencia Montoya. Felicidades por todos sus proyectos. Me encanta tu forma de enseñar. Muchas gracias. Janet Oliveros, bendiciones. ¿Qué pintura se debe comprar? Traten de comprar pinturas que sean para tela. En todos los países van a encontrar de diferentes marcas, no importa la marca que ustedes utilicen. Yo no quiero hacer publicidad para ninguna marca, pero la verdad es que acá las marcas que más llegan son marcas brasileras. Son las que más encuentras en todas partes y son muy económicas. O sea, las pinturas para tela te salen menos de un dólar. Que salen más o menos, déjenme calcular unos 70 centavos de dólar, 60 centavos de dólar, más o menos eso. Son bien económicas las pinturas para tela. Acá estas son las que llegan. Llegan de estas dos marcas, digamos que son las que yo consigo acá. Una es acrilex, otra es gato preto. Son estas. Y puede trabajar también con pinturas para tela. Yo, por ejemplo, utilizo de coart cuando quiero trabajar con pinturas acrílicas. Pero la pintura acrílica es, quieran o no, es siempre un poco más dura. Ustedes no me van a dejar mentir. Cuando se te secan, visto, les he demostrado que estas pinturas para tela siempre son más elásticas. Y se nota cuando tú pintas, la tela se mueve. Entonces, es muy conveniente que la pintura sea elástica para que así se mueva con la tela y no sea rígida. Entonces, y te queda súper lindo. La vamos a dejar secar, pero la voy a agarrar así ahora, mientras respondo los saludos para que vean lo que hemos hecho ahora. Charo Marcos, increíble, maravillosa. Marta Cecilia, muchísimas gracias por compartir. Maravillosas manos, muchas gracias. Rosemary Palavecino, hola desde Santa Cruz, Bolivia. Me gusta tu pintura, muchísimas gracias. Irina Natsumi, qué preciosa se mira. Nancy S, muy buenas noches desde Chile. Un gran abrazo fraternal. Susana Cuché, hermoso. Gracias por compartir desde Uruguay. Nancy S, querida, ¿cómo se llama esta técnica? Es pintura en tela. Pintura en tela sobre tela de, aquí yo le llamo jean. En algunos países les dicen mezclilla. No sé, este tipo de chamarras. Puedes utilizar también chamarras que sean de kaki. Es ese tipo de pintura. María Carmen Torres, buenas noches desde Madrid. ¡Wow! Un beso hasta Madrid. Soledad Solís, qué bello trabajo. Gracias. Cintia Rivera, está quedando linda la chamarra, renovada. ¡Ay, mami, estás ahí! Fanny Dimi, hola, profe. Comunidad hermosa, clase súper bien explicada. Me encanta, muchas gracias. Nancy S, qué hermoso. Nancy S, impactada. Soledad, después de pintar, ¿cuál es el procedimiento para que quede fijada la pintura? Voy a planchar. Una vez que esto esté bien seco, se lo plancha por delante y por detrás. Yo lo plancho directamente. No utilizo telita encima, nada. O sea, yo lo plancho primero por atrás y después le paso la plancha por delante. Y no le pasa nada. Una plancha caliente y después ya la puedes utilizar, la puedes lavar. Antes de pintar, siempre les recomiendo lavar primero las telas para que salga esa goma que tienen las telas. Por lo general, cuando una tela es nueva, tiene como una especie de goma en la tela. Entonces, la lavas y ya te quedas sin eso. Entonces, la pintura pega mucho mejor sobre la tela. Nunca utilizar agua para diluir la pintura. Si la pintura está muy espesa, utilicen la misma, que es de la misma marca, siempre vienen productos diluyentes. Entonces, pregunten un producto para diluir mi pintura para tela y les van a dar algún solvente, algún diluyente. Yo utilizo este Acuarela Silk. Digamos que es para diluir la pintura y poder trabajar con la pintura tipo acuarela. Pero te sirve para diluir un poco la pintura. Nunca utilicen agua para diluir la pintura porque cambias la composición de la pintura y haces que esta ya no tenga la misma adherencia que tiene originalmente. Ahora, si se te ha secado, digamos, estás en la mitad del tubo, qué sé yo, se te ha secado mucho la pintura, te recomiendo que compres otra. Son pinturas sumamente económicas, entonces te recomiendo que compres otra. No vale la pena porque no te va a salir bien tu trabajo si insistes con la pintura seca. Así que, Fanny Dimi desde la Argentina. Soledad Soledad, voy a pintar copiando. Desde chiquita, cuando ustedes quieran aprender a pintar, busquen un dibujo y copien. Bien, comiencen copiando. Así aprendemos desde niños, copiando. Entonces, búsquense dibujos y traten de copiarlos, traten de copiarlos y copiar y volví a copiar y volví a copiar y vas a ver que con la práctica después ya no necesitas ni siquiera copiar. Ya los de tu cabeza van a salir las cosas y ya vas a saber bien cómo hacerlas. Es práctica, 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 práctica. Yo pinto desde que tengo uso de razón, desde mis cuatro años creo que empezaba a pintar y pintaba todo lo que encontraba y todo lo que... Veía un dibujito en una cajita y lo copiaba. Tenía un cuaderno de dibujo y copiaba. Veía un dibujito que me gustaba en un papel de regalo y lo copiaba. Veía un dibujito en un libro y lo copiaba. Y así empezaba a copiar, copiar, copiar y después ya empiezas a ganar soltura en la mano y empiezas a que se te haga mucho más fácil después copiar. Puedes copiar un dibujo y después ya empiezas a crear tú tus propios diseños. Ya no necesitas copiar de un dibujo y ya lo puedes hacer a mano alzada. Y tú pones una flor y dices quiero que tenga aquí tres hojas, aquí creo que le falta una hojita, la aumentas. Entonces ya empiezas un poquito a aumentar hojitas donde tú crees que debería ir una hojita más, donde no, y borras y aumentas y quitas. Y vas creando tú tus propios diseños. Entonces no vas a necesitar de absolutamente nada. Bueno, pero ahora me vengo para este otro lado. Voy a agarrar aquí esto para que vean más o menos cuál es el trabajo que hemos hecho hoy. Lo voy a poner así. Así se nota mejor. No sé, creo que así se ve un poco mejor. Aquí estamos con Nora Liliana. Ah, ¿sos de Bolivia? Sí, soy de La Paz Bolivia. Isabel González, me encantan tus publicaciones. Virginia Merino desde El Salvador. Adriana Rodríguez. Es una santa, mil bendiciones. No, ustedes son los santos por acompañarme todos los miércoles. Dayana Ramírez. Hola, hermoso. No se entiende. Ah, ahí fue donde desenchufó el celular y ahí me quedé. Mari González desde Costa Rica. Eliana Zambrana. Hola. Ahora sí, corazón. Ah, de lo que desenchufó el teléfono. Ingrid Muñoz. Saludos desde Guatemala. Ingrid, ¿cómo estás? Qué lindo que estés acá. Silvia Azurey. Qué lindo verte otra vez. Gracias, Silvia. Mabel Millán desde Colombia. Marlene Rivero. Muy buenas tardes desde Venezuela. Lista para ver el vivo de hoy. Rosita Sánchez. Hola, She's. Buenas tardes. Hola, Rosita. ¿Cómo estás? Rita Leiva. Hola, profe. Saludos desde la Argentina. Provincia, Buenos Aires. José Antonio Gil Quiroga. Hola, artista. No sé cuántas chaquetas echaré a perder, pero trataré de hacerlo. Un ciclista o motociclista. Si no lo logro, te la mando. Mentira. Cariños. Gracias. Hola, José Antonio. Va a empezar a practicar en todas sus chaquetas y va a ver cuántas hechas a perder. Después estamos con Gladys Burtón. José Antonio Gil es un escritor increíble que conocí en la Feria del Libro, justamente. Ahí nos hicimos muy buenos amigos. Y me regaló un libro que les voy a, les quiero compartir, con permiso de él, les quiero compartir algunos poemas. Les voy a sacar poemas a uno de sus libros. Tiene uno que me hizo reír mucho. Bueno, se llama Travesuras. Lo voy a sacar una foto y lo voy a compartir con todos ustedes para que puedan conocer un poco, a ver, de lo que él escribe. Y ese es genial. José Antonio, qué lindo que estés por acá. A ver, Gladys Burtón. Lengua de gato, le decimos a ese tipo. Es el pincel lengua de gato. Lili Giampaoli. Hola, gracias. Belén Pinilla. Buenas tardes. Gracias por tus enseñanzas. Yole Colina Martínez. Hola. Diana Borón Bojorquez. Hola, buenas tardes. Vengo llegando. Saludos. Hola, Diana. Marcela Vargas. Saludos desde Chile. Isabela González. Gracias por sus publicaciones. Son fáciles y hermosas. Magra Santillán. Saludos. Y maestra desde Guadalajara, México. Alma Delia. Qué bella flor. Miss, lo hace ver súper fácil. No, es que estas no son difíciles. Lo único, el único truco, el único secreto, truco que ustedes tienen que hacer es siempre seguir el diseño, nada más. O sea, ustedes sigan su diseño, sigan su diseño y la flor les va a salir bien. Y después ya con la práctica vas a ver que le vas a hacer una pincelada más o vas a ver que le falta luz por algún lado y le vas a aumentar una, pero sigan el diseño y no la van a apelar. Van a ver. Viti Blanco. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Viti? Marifer. Ay, perdón. ¿Dónde estoy? Marifer Fernández. Hola, profe. Te sigo desde siempre. Bellos tus trabajos. Gracias. Desde Costa Rica. María Eugenia Ángel. Desde Colombia. Lindo proyecto. Yania Lisset Trujillo. Saludos desde Colombia. Yanira Lisset Trujillo. Nos manda un beso. Julieta Morales. Buenas noches, profe. Creaciones SJM. Hola, profe. Hermoso su trabajo. Encanta cómo pinta y lo hace ver tan simple. Es que es simple. Van a ver que es simple. El tema es que se sienten un día y van a ver que, has visto, yo ni siquiera les estaba hablando porque estaba súper concentrada. Y se te va, se te va la vida, se te va la tarde. Si ustedes tienen problemas, siéntense a pintar y van a ver cómo se olvidan de todo, se desestresan. Es un momento de alivio, de relajación, de estar con ustedes, de estar con sus pinturas. Es un momento increíble. Yo les recomiendo que si ustedes tienen problemas de estrés, si tienen problemas de ansiedad, si tienen problemas, aunque no tengan problemas, si quieren ser felices en la vida, siéntense un día y pinten. Pinten lo que sea. Pinten lo que ustedes quieran. El tema de estar en contacto con las pinturas es impresionante. Poderlas mezclar, poderlas tocar, ensuciarte las manos con pintura. Es una de las sensaciones más ricas. Es como cuando dicen caminar descalzo sobre el césped. Más o menos es lo mismo. Pero pintar, a mí me encanta. Aroma zapata, hermoso. Yanira Lisette, compártenos estos bellos trabajos. Compartamos estos bellos trabajos. Sí, ayúdenme compartiendo. La forma en la que ustedes me ayudan es viendo los videos y compartiendo los trabajos. El último video que subí en YouTube fueron unas macetitas que hicimos con cemento. Hicimos un biocemento casero que lo hicimos en base a cáscaras de huevo. Así que son bellas las macetas. Salen geniales. Nancy Garay, bellísimo como todos sus trabajos. Gracias. Janeth Fiorillo, está quedando bellísimo como tú. Ay, Janeth, un beso grande para ti. Te quiero mucho. Julieta Morales, ¿qué tipo de pincel usa y de qué número? Gracias. Así es. Utilizo varios números. Utilizo, bueno, los fabrico cuando necesito, pero este, por ejemplo, es número 12. Este otro es número, a la pinta no dice el número, número 8 y número 4. Número 8 y número 4, estos son de la marca Condor. Estos son Condor. Estos, este es Condor. Estos son Royal. Estos son Royal. Si viven en Estados Unidos, estos Royal los consiguen con facilidad. Así que el pincel que ustedes consigan, el pincel, la marca que consigan. Por eso yo no trabajo mucho con, no menciono mucho marcas ni números, porque puedes adaptar los materiales que tú tengas o que puedas conseguir por tu país y lo puedes adaptar y te va a salir. Rita Donoso, qué bello, felicitaciones. Es muy lindo, desde Chile. Muchísimas gracias por vernos. Mira, desde Chile, un beso hasta Chile. Julieta Morales, pinta hermoso. Aniquita Confecciones, Aniquita Confecciones González. Qué preciosa, tenía esa idea de pintar mis chaquetitas de mezclilla. Te felicito, muy bello. Y tenemos un video también en YouTube donde hemos pintado otra chaqueta con una flor blanca, unas flores blancas que se ve preciosa. Viti Blanco, pinta muy bonito, profe. Gracias, Viti. Isabel González, wow, sencillamente hermoso. Guadalupe Almanza, buenas tardes, maestra Gis. Saludos, Guadalupe. Un beso hasta México. Carmen Castro, buenas tardes, muy lindo. Lorena Méndez, es pintura acrílica o para tela. Es pintura para tela. Yo siempre les recomiendo trabajar con pintura para tela. Te sirve la pintura acrílica sin ningún problema. Puedes utilizar pintura acrílica, pero siempre es un poquito más dura. Y tu pieza te va a salir un poquito más dura. En cambio, la pintura para tela siempre te sale, miren, esto ya está seco. Es súper flexible, miren, es súper flexible. Es cero dura. En cambio, la pintura acrílica se pinta igual, pero siempre te queda un poquito más dura. Pero igual se puede, sin ningún problema. Julia Gordosa, buenas tardes, profe. Hermosa clase, me apasiona la pintura sobre tela. Quedó bellísima, gracias. Saludos desde la Argentina. Basilio Nieto, profesor, un trabajo exquisito. Gracias, Basilio. Susana González, estamos, ve, no sé qué. Borrero, luz de estrellas. Bendecida tarde, Gis, desde Colombia, Valle del Cauca. Lorena Méndez, muchas gracias, profe, por compartir con nosotras su arte. No, gracias a ustedes por acompañarme en esta tarde. Cuca de los míos, buenas noches desde España. Precioso trabajo, Cuca. Un beso hasta España. Gladys Vertuol, quedó bella. Borrero, luz de estrellas. La pintura en tela es bonita, pero no mi fuerte, pinceladas. Tengo en el canal, van a ver que hay técnicas de pintura en tela donde no necesitas pinceladas, para nada. Hemos pintado en tela varios trabajos sin una sola pincelada, así que lo pueden hacer. Rosita Sánchez, te quedó hermoso el trabajo. Gracias, Rosita. María Rosa Pachi, hermoso trabajo. Bendiciones, Marlene Rivero. Un trabajo delicado, muy bello. Las flores quedaron hermosas. Excelente trabajo, la felicito. Muchísimas gracias, Marlene. Julia Gogorza, belleza total. Soñadas quedó. Profe, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Rita Leiva, muy bonito el trabajo. Me gustó mucho. María Eugenia Pérez, desde Tucla, Chiapas. Desde Chiapas, María Eugenia Pérez, Corazones, Menestral Arte y Pintura. Gracias desde Colombia, bendiciones. Basilio Nieto, Tela Vaquera se llama por acá. A ver, Tela Vaquera se llama en algunos lugares entonces. María Ingrid Parada, buenas noches. Saludos desde Santa Cruz. Andrea Borgonovo, qué belleza. Gladys Vertuol, yo uso los líquidos para limpiar piso. Otra forma de diluir tu pintura, antes de que se me vaya, otra forma de diluir la pintura, si está muy espesa, es echarle unas gotitas de suavizante para ropa. Al echarle suavizante para ropa, estás aligerando un poquito tu pintura y no estás alterando la composición. La puedes suavizar, pero solamente unas gotitas, no le echen mucho. Esa es otra forma, en caso de que no consigan un diluyente para pinturas, para tela específicamente, pueden utilizar suavizante para ropa. Andrea Borgonovo, en tu país económica. Acá en Argentina todo está por las nubes. Ya les voy a mostrar alguna forma de pintar que no necesitan pinturas muy caras. O si no, comprarse colores básicos nada más y mezclarlos entre ellos y vas a conseguir todos los colores del mundo. María del Mar, Bayona, buenas tardes desde Colombia. Trabajo maravilloso, gracias. Andrea Borgonovo, estas flores enamoran. Amparito Vargas, hermoso trabajo, Gis, desde Santa Cruz. Un beso hasta Santa Cruz. María Ingrid Parada, bellísimo el trabajo, felicidades. Adesnini Sálvarez, bonito proyecto. Pisi Díaz, desde la Argentina, desde Tortuguitas, Buenos Aires, Argentina. Rosa Elvira Seferino, quedó bonito el diseño de la chamarra. Saludos desde Veracruz, un beso hasta Veracruz. Genoveva Villasana, está muy bonito el diseño y el trabajo de lujo. Felicitaciones desde Cancún, México. Un beso hasta Cancún. Margarita Rauda, buenas tardes, hermoso trabajo. Fuera bueno que tuviese un soporte donde ponga el trabajo terminado para que no termine con el dolor en el brazo. Ah, no, no, está bien, gracias. No se preocupe, estoy acostumbrada. Es que estoy apoyada así, estoy apoyada así en mi mismo brazo. Entonces estoy, no se preocupe. Sí, pero sí, necesito un soporte. El tema es que cuando, mientras saludo, les voy mostrando así para que vean cuál era el trabajo que habíamos hecho el día de hoy. Ana Marisa Cordero, saludos desde Venezuela. Un beso hasta Venezuela. Doris Quirumbay, le quedó hermoso desde Ecuador. María Vázquez, te quedó bonito, gracias. Marisa Muñoz, para Jean también se puede utilizar la pintura en tela. Marisa Muñoz en Chile, mezclilla, se llama la tela. Acá estamos con Rosy Córdobas, quedó padrísimo, debe ser de México. Qué bueno que hayas recuperado su hijo. Ay, perdón, qué bueno que ya se hayan recuperado su hijo. Muchísimas gracias. Soledad Solís, gracias por su excelente explicación. Gracias por dejarnos la hermosa, a su hermosa herencia. Dios bendiga cada día. Ay, mi herencia, sí, eso les estaba contando para las personas que no han escuchado. Mis hijos me han dicho que no quieren absolutamente nada de todo lo que tengo aquí en el taller porque a ellos no les interesa ni el taller ni las cosas que tengo en el taller. Me ha dicho, mami, nombrarás herederas a todas tus seguidoras porque nosotros no queremos nada de tus cosas. Y como no tengo más familia ahorita aquí a la que le gusta hacer estas cosas, ni modo, mis herederos van a tener que ser todos ustedes. Y cuando yo me muera van a tener que reclamarles a mis hijos y decir, ha quedado grabado en un video donde tu madre públicamente ha dicho que todos nosotros somos sus herederos. Y así es, los que viven aquí en La Paz, yo creo que va a ser bien fácil, van a venir y van a vaciar el taller. Así que todo lo que tengo es de ustedes el día que yo me muera. Vienen y se lo llevan. Así de simple. Y Giseth Nassir, hermosa Gis, saludos desde Colombia. Una pregunta, ¿qué pintura recomiendas? Siempre pintura para tela porque, bueno, pintura para tela o pinturas acrílicas también las pueden utilizar. Las pinturas acrílicas, sí las puedes diluir con un poquito de agua si están muy espesas. Nunca diluyan mucho la pintura porque se te va a correr apenas la pongas en la tela. Entonces, bueno, ahí está. Hasta ahí hemos llegado con el trabajo de hoy. Miren, ha quedado realmente bonita. Se ve súper linda. A ver, así, lo voy a parar así para que la puedan ver. Miren, se ve súper linda. Y le puedes poner al otro lado también flores, como tú quieras, porque ahorita está como que un lado y a este otro lado también le podríamos poner unas cuantas flores. Pero eso ya será para otro programa. ¿Sí? Ahí está. Bueno, espero que este programa les haya gustado. Espero que pongan esta idea en práctica. Ya lo saben conmigo todos los miércoles aquí en vivo, salvo que realmente no pueda. Estamos con las creaciones SJM. Esperamos llegar, profe. Muchos tenemos que viajar desde la Argentina. Cariños, besos, van a venir igual Gladys, Bertol o mariposa. Ah, podía ser una mariposa, cierto. Imagínense aquí una mariposita. Y ahora estoy con la onda de las mariposas. Estoy haciendo seis docenas de mariposas para pasado mañana. O sea, que ando haciendo mariposas. Pueden ponerle unas mariposas. Pueden ponerle lo que ustedes quieran. Rita Leiva, gracias, profe. Me hace muy feliz. Gracias de ser como es. No, gracias a ustedes por acompañarme. Además, se lo merecen. Solo que espero que no morirme pronto. Así que van a tener que esperar por mi herencia. Ni modo. Van a tener que esperar por mi herencia. Pero es de ustedes. Así que ya lo saben. Ahí van a tener que llamar. No sé, será por orden de llegada. Por orden de llamada. No sé cómo eran mis hijos. Serán por sorteo. No sé, pero todo es de ustedes. Rita Leiva. Allá iremos en patitas. Van a venir. Verónica, aquí es un abrazo desde Perú. Gracias por tu alegría. No, gracias a ustedes que me alegran los días. Me alegran las tardes. Ahí está. Bueno, ahí está. Estuvimos hoy. Hemos tenido una tarde larga. Más del usual. Hoy día sí nos hemos extendido bastante. Pero la verdad es que estos trabajos no se pueden hacer más rápido. Las personas que no se han suscrito al canal, les invito a que se suscriban al canal. A que activen las notificaciones para que YouTube les avise siempre que subimos un video nuevo o que tenemos un vivo. También me pueden seguir en redes sociales. Tienen los enlaces siempre en la parte de la descripción. Y conmigo será hasta el próximo miércoles. Cuídense mucho. Leo todos los comentarios. Y siempre les pongo el corazoncito una vez que los he leído. Se cuidan mucho. Y a ver, voy a tratar de... A ver, Patricia Ortega desde Guayaquil, Ecuador. Un beso hasta Ecuador. Y ya nos vamos despidiendo con Lilian López, hola maestra y participantes. Ponen mucha atención a la clase. Miriam Cova nos dice, herencia solo para las que estuvimos hoy. Sí, ahí está. Ese puede ser otro punto. Herencia solo para las que vieron el programa donde he declarado que mi herencia es para todos ustedes. Todo el taller. Mi herencia del taller. Todo el taller les pertenece. Así que, bueno, un beso grande para todos. Estén listos. No esperen que me muera pronto. 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 Gracias.